Durante la emergencia por COVID-19, el gobierno del presidente Iván Duque ha liderado acciones oportunas y responsables, siempre comprometido con garantizar el derecho a la educación en un trabajo articulado con las secretarías de educación, familias e instituciones de preescolar, básica, media y superior. Desde marzo implementamos las medidas normativas que permitieron que el proceso educativo en casa no se detuviera. Pusimos en marcha varias estrategias como el portal Aprender Digital, contenidos para todos, además una programación educativa de más de 12 horas, con espacios como Profe en tu Casa, la alianza Mi Señal con canales locales y emisoras comunitarias, con énfasis en la ruralidad, la biblioteca digital, la aplicación Be The One Challenge, al igual que Contacto Maestro, charlas con maestros y la alianza Familia-Escuela para avanzar en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Sumado a lo anterior iniciamos el proyecto, juntos en casa lo lograremos muy bien, que a través de modelos educativos flexibles, guías, textos impresos y material didáctico, garantiza la educación a quienes no cuentan con medios electrónicos o virtuales. También buscamos el bienestar de los estudiantes, para lo cual apropiamos recursos adicionales al PAE para que más de 5.600.000 estudiantes reciban el PAE en su casa. En alianza con Mintic, logramos la entrega de 83.345 computadores que llegaron a 750 sedes educativas y avanzamos con estrategias que apoyan la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares. También trabajamos en herramientas flexibles con las instituciones de educación superior, IES, para que acompañen a los jóvenes en su proceso educativo en casa, asistidos por las TIC, en las distintas regiones del país. Este sector ha demostrado su capacidad, flexibilidad y solidaridad con el Plan Padrino IES, estrategia donde las instituciones comparten sus experiencias en el desarrollo de actividades académicas. Como gobierno, no nos hemos quedado solo con medidas de corte académico. Hicimos un esfuerzo muy importante para mitigar la deserción y fomentar la permanencia, con el Programa Especial de Garantías, Unidos por Colombia. Generamos líneas de crédito por 2,5 billones de pesos, destinadas así. Un billón para jardines y colegios privados, 1,5 billones para instituciones de educación superior, IES, y 200 mil millones a través de FINDETER con tasas de interés subsidiada, para financiar a las IES en el apoyo a estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. También creamos el Fondo Solidario para la Educación con cuatro líneas. La primera, crédito condonable hasta el 100% para padres de familia, destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados que hoy beneficia a más de 57 mil familias. La segunda, aplicación de alivios al ICETEX, beneficiando a la fecha a más de 100 mil estudiantes. Una tercera línea condonable, para el pago de estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y la cuarta, apoyo al pago de matrículas de estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad de las 63 IES públicas. Recursos que se suman al apoyo en gratuidad de Generación E y al de los gobiernos locales que permite llegar a 979 mil millones de pesos, lo que fomenta el acceso a la educación superior de los jóvenes más vulnerables. Con la destinación de estos recursos, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la educación superior pública y el futuro de los jóvenes del país, beneficiando a cerca de 661 mil jóvenes con un auxilio para el pago del valor de su matrícula. De este total, 507 mil estudiantes cuentan con apoyo para el pago del 100% del valor de sus matrículas. De otro lado, reconociendo la importancia de generar las condiciones que acompañan el estudio en casa y de preparar el sistema para un regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, emitimos los lineamientos y luego los protocolos los cuales se realizaron con el Ministerio de Salud. El ICBF, la Consejería para Niñez, Infancia y Adolescencia, Comunidad Educativa, los cuales contemplan todas las medidas sanitarias, protocolos de bioseguridad y la agenda educativa para adecuar los procesos institucionales y académicos, teniendo como principios fundamentales proteger la salud, la vida, la inclusión, la voz de los actores de la comunidad educativa y dar continuidad al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. A la fecha 49 de las 96 entidades territoriales certificadas en educación del país iniciaron ya con procesos de retorno en alternancia, lo que representa que 20 departamentos y Bogotá ya cuentan con procesos de alternancia, más del 63% del territorio nacional. Con el fin de fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, el gobierno del presidente Iván Duque expidió la Directiva 17, que establece los lineamientos para que las entidades territoriales certificadas cuenten con los recursos necesarios para avanzar en la ejecución e implementación de sus planes de alternancia educativa 2020-2021. El documento establece los mecanismos para la asignación y el uso de recursos del FOME y procede a comunicar a las entidades territoriales certificadas en educación la asignación de 311 mil millones de pesos adicionales, con lo cual se llega a una asignación de 400 mil millones de pesos durante la presente vigencia fiscal, para concurrir desde el gobierno nacional con la financiación de los protocolos de bioseguridad. Sabemos que el reto que enfrentamos como nación no es menor, por eso es muy importante dar respuestas coordinadas y oportunas, reconociendo que los escenarios de la pandemia cambian día a día y que en equipo con la comunidad educativa debemos avanzar, atendiendo la diversidad regional y los protocolos, de manera que nos permita un reencuentro gradual, progresivo y seguro.